La mayoría del electorado que ha votado es Chiaretti, va a votarlo al PRO, lo va a votar a Macri. Yo no digo que se traslade en la totalidad de los votos, porque ninguna totalidad se traslada. Pero en definitiva hay un porcentaje muy importante de esos votos que a nivel nacional o vota en blanco o votará de la SOTA obviamente en las PASO, pero después cuando haya las generales y si de la SOTA no entra, ahí se van a ir muchos votos obviamente al oficialismo. ¿Has pensado en el papel de Castelo de ahora en más? Teniendo en cuenta por ejemplo un acercamiento del gobierno... Yo creo que Castelo tampoco ha hecho una mala elección. Yo por el contrario creo que hizo una buena elección, solamente que estaba sobre... Yo hay muy discentivos, creo que es una muy mala elección. Déjame tener una cosa. Ah bueno, mejor, mejor. Yo estuve hablando con muchos encuestadores distintos, que han trabajado para distintas campañas. El kirchnerismo casi no hizo encuestas acá porque no tenía mucho dinero ni tampoco hizo mucha propaganda porque no tenía por la pauta oficial, porque no se había presentado en las últimas elecciones. Las encuestas daban que salían empatados con Aguad o un punto arriba uno o un punto abajo el otro. Yo creo que al final se polarizó y eso que se polarizó la elección es un poco también lo que el kirchnerismo está intentando a nivel nacional. Que la elección nacional se polarice entre el modelo actual y el modelo... Volver a los 90 con el modelo del prono, ¿cierto? Pero para terminar mi idea, para mí no hace una mala elección si tenemos en cuenta el pasado del kirchnerismo, el que el kirchnerismo en las elecciones anteriores no se presentó, entonces en ese sentido no me parece una mala elección. Que podría haber sido mejor, tal vez sí, pero también está el otro aditivo. Que hay mucha gente que vota tal vez Schiaretti y que a nivel nacional va a votar al kirchnerismo. Entonces no es una elección tan negativa como, bueno, él tiene todo el derecho a verlo así. Carolina Escoto había sacado 15.5. En una legislativa. Cuando Schiaretti había sacado... Digamos, si comparamos la legislativa esa, el que menos creció... 26 sacó Schiaretti. Bueno, ¿cuánto sacó Schiaretti hoy? 39. ¿Fue el que más creció? El que menos creció fue el Acastelo. ¿Y por qué creció? Con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Bueno, por muchas cosas. Yo creo... ¿Porque escondió el kirchnerismo? Yo creo en primer lugar que Acastelo se equivocó, desde mi humilde punto de vista en la estrategia, en la estrategia electoral. Me parece que un error, un gran error fue esconderla a Cristina, sistemáticamente le escondieron a Cristina. Me parece que eso fue una equivocación. Me parece que Acastelo se terminó siguiendo la misma estrategia que hizo Escoto, que fue exitosa para Escoto, pero Escoto era un académico, un intelectual. Acastelo un dirigente peronista muy reconocido dentro del peronismo. Repitieron esa estrategia comunicacional. Acastelo me parece que construyó un discurso que interpela a sectores muy minoritarios de la sociedad cordobesa, que es la clase media progresista. No tuvo una retórica peronista que interpelase, que le disputase votos al esquiretismo. Me parece que es una lectura muy lineal de la mala imagen que tiene Cristina en Córdoba. Que creer porque la mayoría de los cordobeses rechazan la imagen de Cristina, hay que esconderla. Me parece que es una lectura muy simplista. Bueno, las últimas encuestas que yo he tenido en la mano es que la imagen de la presidenta... No para de crecer en Córdoba. No para de crecer, 40 y pico. Se pega Scioli, cuando Scioli en la provincia de Córdoba mide 12, 14 puntos, y se despega de Cristina, que tiene imagen positiva superior a 50 puntos. Digamos, la verdad que eso yo no lo entiendo. Y además otra cosa. Si uno, cuando se presenta una elección y sabe que no va a ganar, que está muy difícil ganar, me parece que la elección puede hacer jugar un montón de otras cosas. Como por ejemplo, la construcción de un proyecto político. Por ejemplo, apostar a la construcción, al fortalecimiento del Frente para la Victoria en Córdoba. Me parece que acá hasta eso no ayudó con la estrategia que tomó, porque terminó disolviendo el kirchnerismo en una retórica mucho más vaga, mucho más ambigua, que no le resulte electoralmente, además. Y lo de Cacho Buenaventura no sumó nada a Cacho Buenaventura. En términos electorales no sumó prácticamente nada. A ver, yo creo en primer lugar que no podemos comparar elecciones a cargos ejecutivos con elecciones de medio término. Entonces hay que compararla con la anterior del kirchnerismo. Fue Cristina Fernández Kirchner que sacó 38 puntos de la provincia de Córdoba. No, ella sí, pero a nivel gobernación sacó el 8% a Castelo en las anteriores. O sea que de ese punto de vista creció. Después la figura de Carolina Escoto también fue una figura que era rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, que tenía una proyección mediática muy importante. Y también sabemos que a Castelo la primera persona que le ofrece la vicegobernación es a Carolina. Carolina no aceptó por cuestiones personales. Creo sí que se decidieron por Cacho porque medía bien. También se lo ofreció a Olga a la vicegobernación, ¿no es cierto? Y creo que se terminó polarizando la elección. También compartamos, ¿no es cierto?, de que si eventualmente podemos decir que hay errores dentro del kirchnerismo, no se los achaquemos todos a Castelo. Es decir, a nivel nacional tampoco le dieron el apoyo a Castelo, que tal vez sea Castelo. A nivel nacional, vinieron muchos dirigentes nacionales a acompañarnos. Si a nivel nacional a Castelo hubiese tenido tal vez un compromiso mayor, tal vez a Castelo se hubiese pegado más a Cristina. Yo no sé si es primero el huevo de la gallina ahí. Convengamos que acá hay que ganar las elecciones generales para que el modelo continúe, para que el proyecto continúe, para que todo el empoderamiento que la sociedad ha tenido continúe. Una pregunta les hago, porque yo los escuchaba en Zona Política y ustedes hacían un análisis sobre lo que está pasando en Córdoba, sobre esta Córdoba donde casi no se debate, casi no se discute, casi no se confrontan ideas. Bueno, una de las denuncias que hace Aguad el domingo a la noche es ¿qué me dicen a mí si instalaron una encuesta o encuestas que estaban dadas, plancharon la elección y no pudimos salir de esa trampa? Les recuerdo lo que decía Aguad.